Al llegar el Día de la Madre, no tienen ni idea de cuántos mensajes he recibido de personas que me dicen Andri, yo no tengo a quién celebrarle porque mi madre ya falleció. Simplemente estoy triste cuando veo que muchas personas están llenando los restaurantes de la ciudad, llenando los centros de diversiones, llevando a sus madres para celebrar con ellas el Día de la Madre. Yo sencillamente no tengo a quién celebrarle porque mi madre ya no está con nosotros. Murió y ahora me siento triste, me siento deprimido, ya no sé qué hacer. Ya no tengo una madre a quién celebrar y qué hago si aparentemente estoy viviendo en soledad. Mira, probablemente ese también es tu caso. Sabes una cosa, ese también es mi caso. Yo no tengo a mi mamá. Hace poco tiempo mi mamá falleció y ya no está con nosotros. Es el primer año que pasa el Día de la Madre y mi madre ya no está aquí en la tierra. Está en el cielo con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿me voy a entristecer demasiado? ¿Me voy a deprimir por esa situación? Por supuesto que no, porque yo sé que mi madre está en un lugar mejor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Honrar a mi mamá. Efesios 6.2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego Efesios 6.3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si te das cuenta, probablemente ya no estés acá con tu mamá en esta tierra. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tú puedes honrar la memoria de ese ser querido. ¿Y cómo se honra un ser querido, Andri? Bueno, simplemente se honra teniendo una vida digna, una vida honorable, una vida intachable delante de la sociedad, una vida obediente a las normas morales, a las leyes, una vida entregada también a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si hoy ya no tienes a tu mamá contigo, si ya no está ese ser amado a quien celebrarle en el día de la madre. Pues tranquilo, no te preocupes, no te estreses, no te angusties. Tú no puedes revertir la situación. Tú no puedes cambiar eso. Simplemente tu mamá ya no está en esta tierra, al igual que la mía. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Alegrarnos en Dios y honrar la memoria de ese ser querido. Así que ánimo, no te deprimas, sigue adelante. Este es un día para pensar de manera positiva, pero para pensar también con tu mente, con tus pensamientos, con tu confianza completa, llena de fe, de esa fe y esa confianza puesta en Dios. Sigue adelante, no te des por vencido. Probablemente ya no tienes aquí en la tierra a ese ser querido. Pero te lo repito una vez más. Ese ser querido te dio la vida y ese ser querido hubiera estado encantado de saber que tú eres una persona honorable, digna, respetable en la sociedad. Así que honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Ánimo, no te deprimas. Dios está contigo. Amén.